Bueno, estoy bien y nada, espero incorporarme al equipo cuanto antes, empezar a conocer a los compañeros, el club, la ciudad también y familiarizarme cuanto antes con todo para empezar a tope. Sí, no había tiempo tampoco, pensando que la Supercopa empieza en 10 días y bueno, tengo que adaptarme al equipo, conocer los sistemas, conocer al entrenador, a los compañeros y todo, entonces bueno, cuanto antes estuviese aquí era mejor para todos. Bueno, siempre he pensado que es un proyecto muy ilusionante, un proyecto ambicioso, que siempre quiere crecer, cada año ir a más y bueno, hablé también con Aito, me contó lo que esperaba de mí, lo que quería hacer conmigo y al final también estuvieron bueno, pues muy encima mía para ver si podía venir aquí en todo momento y bueno, también ver esa ilusión suya en mí, pues también bueno, me hizo decidirme un poco todo por lo que me hizo decidirme. Bueno, no sé, sobre todo ahora mismo para empezar, ilusión, ambición, ganas y ganas de mejorar con ellos y de hacerlo todo bien y de poco a poco ir todos adaptándonos para hacer un gran año que yo creo que tenemos muchos proyectos para hacer un gran año.